Ya terminaste la unidad condensadora de tu cuarto frío o refrigerador, pero hay un problema. No tienes como limpiar el sistema porque no tienes una bomba de vacío que esta como la que decimos de vacuum. Todo lo que nosotros usamos, todos los de refrigeración y híbrido tenemos un compresorcito como estos, le pusimos válvulas y lo vamos a hacer para limpiar el sistema. Si te interesa, quédate conmigo. Vamos a poner el Micron Gauge para ver que si está bajando y que si está sirviendo mi vacuum. Y conectamos. Abrimos. Aseguramos que los gauges están abiertos bien, los manómetros. Y ahí empezamos a ver que empiece a bajar. Vemos que esté, si sigue, está aventando, está succionando. Y vamos a quedarnos un ratillo. Se va a tardar un buen rato para bajar el compresor, pero el está trabajando, la idea es esa. Ahí te la comparto, pero hazlo, recuerda, a tu propio riesgo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias por ver el video.